Me voy yo peor el vídeo. Buenos días a todos. También pongo la mascarilla. Aquí estoy con Samara, que ya la van a ver. Está hecha una mujer. Después de 12 horas de la intervención casi. Hola, Samara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, como no vi, diferente. Camina un poquito. Camina un poquito. Vale. Tiki-tiki. Para mí. Hacia mí ahora, darte la vuelta. Vente para aquí. ¿Está mejor que antes de operarte? Nada que ver, claro que sí. ¿Estás contenta? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, muchísimo. Y yo contigo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como pueden ver, Samara ya está operada. Uy, no, es que yo esto no manejo muy bien. Es la zona de la que maneja bien. Ya está operada mi Samara. Estás curada. Un besito. Muchas gracias. A ti por confiar en mí. Tenía la raíz súper roja. Lo que le dije antes, una n chiquitita. Operé ya varias. Contigo la quinta, la cuarta, no sé ni cuánto. Hernias pequeñitas que no dan, parece, mucha imagen, pero dan una clínica horrorosa. ¿A que tú sufriste mucho? Muchísimo. Muchísimo. No podíamos beber de la cama prácticamente para nada. Sí, la pobrecita. Incluso, poquito antes de venir, no podían ir al baño hacer pipí. No podías sentarme. ¿Tampoco ya? No, no, no. Eso es grave. Bueno, tenía la raíz súper roja y la hernia era una hernia central. O sea, que era más hacia el medio. Tuvimos que ir tirando desde dentro y dura. Pero salió todo muy bien. ¿Ya está? Ahí está. La cara de sonrisa que tiene. Bueno, adiós a todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.